Yo voy a probar desde tu rezoño de hoy Quiero salvar unos años en el final En el camino de tu rezoño Y que en tus brazos fui dejando de quererme Siempre que esto authentication Y de los objetos que he visitado hasta tu poder No olvide hastaylan en 오늘 Y de los mejores gananera en la vida No te he dejado, no te he dejado No te he dejado, no te he dejado Que a todos van a la justicia Que el río de la gente no te he dejado Que lo he dejado, no te he dejado No te 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 he dejado, no te he dejado Que el río de la gente no te he dejado Que el río de la gente no te he dejado No te he dejado, no te he dejado No te he dejado, no te he dejado Domínguez Gracias por ver el video. Y voy a gritar con tu espalda No queda más que confesar Que ya no puedo soltar Estoy un poco sin contar Porque me sigo solo en la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!